¿Qué tal amigos? Les habla Vicente Fernández y quiero enviar un saludo a la gente de los mariachis en Jairajo. Pronto estaremos Carlos Donald y Gabo Show. Guadalajara, 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 tienes el alma de provinciana, hueles a limpia y rosa temprana, a verdejana fresca del río, son el paloma, es tu caserío, Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana. Ahí estaremos próximamente. Carlos Donald y Gabo Show. Pedro Infante. Ay, 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 colomitos lejanos. Ay, ojito de agua hermano. Ay, colomitos inolvidables, inolvidables como las tardes en que la lluvia desde la loma no nos dejaba ir hasta Zapopá. A ver, Cornelio Reina, cántele con esto. Ay, qué va, copa. Ay, sí. Ay, 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 ay. Tlaquepaque pueblito. Tus olorosos jarritos. Hacen más fresco el dulce Tepache para la virga, junto al mares, los parianas, alfarerías. Luego se escuchan sus melodías. Qué bárbaro, compa. Ahí viene don José Alfredo Jiménez. Ay, amor. Ay, 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 guadalajara hermosa. Quiero decirte una cosa. Tú que conservas agua del pozo de tu mujer es el fierreboso. Guadalajara, guadalajara, tienes el alma más mexicana. Guadalajara, guadalajara, guadalajara. Guadalajara, guadalajara. Ahí nos vemos.